por golpear a su pareja fue a parar a la cárcel estuardo antonio martínez de 25 años fue sorprendido por los agentes de la policía nacional civil cuando bajo efectos de licor golpeaba a su conviviente este hecho ocurrió en el barrio el terrero cuando los agentes realizaban un recorrido de seguridad ciudadana se percataron que el hoy detenido bofeteaba en repetidas ocasiones a una mujer quien dijo ser conviviente de su agresor por lo que los agentes lo consignaron y lo juez de paz para que pueda solventar su situación legal para los t21 los chapines y el mundo notijalapa.net